Música 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 ¡Gracias! Porque es un orgullo que cualquier bicicletero esté haciendo esto y esté compartiéndolo con la ciudad Y les quiero dar las gracias por haberme invitado, es un gusto estar aquí Algunos de ustedes me conocen, me llamo Pilar Noriega, soy arquitecta Y seguimos metiendo los carriles de los carros y los puentes y todo ahí en el río Y luego yo me pregunto, Dios mío, pues ¿por qué seguimos haciendo esto esperando diferentes resultados? Tienen regaderas para que llegue la gente en bicicleta, los ejecutivos y todo Y se bañen y ahí se cambian y vayan a trabajar Ahorita uno de los edificios más caros del mundo, que se hizo en Nueva York hace poco Que genera su propia energía a partir de un generador, de un motor de avión, ahí mismo el edificio ¿Saben cuántos cajones de estacionamiento tiene? Y tiene como 25 pisos, ¿cuántos cajones de estacionamiento creen que tiene? Ninguno, porque está a unas cuadras del metro Podemos empezar a pedir que tanto en el metro como en los camiones haya espacio para subir con tu bicicleta Muchas gracias, que Dios los bendiga y... Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!